¿Qué pasó maestros? ¿Cómo están? Como ya vieron en el título del video, vamos a analizar un nuevo smartwatch de la marca de Colmi Y en este caso le toca al P73 Que viene con dos características diferentes a los habituales o a los que ya habíamos presentado en este canal Una de ellas es el diseño de su correa en camuflaje Ahorita lo vamos a ver perfectamente para que vean de lo que estoy hablando Y la segunda es que es un poco más resistente de los anteriores Ahorita vamos a checar sus materiales, sus funciones y también que precio tiene Así que acompáñame a ver este Colmi P73 Primero que nada les voy a mostrar que es lo que contiene nuestro Colmi P73 Vamos a empezar por la caja que ya vimos al principio Viene con una pequeña tarjetita También nuestro manual de usuario, les recomiendo que lo lean Aquí también viene el código QR para descargar la aplicación y funcione con tu celular También tenemos nuestro cargador magnético Por aquí lo dejamos Aquí viene nuestro Colmi P73 que la verdad se ve muy bonito Ya vieron, es camuflaje gris con negro Hay varias presentaciones, ahorita se las voy a mostrar Y por último viene de regalo muy importante Esta correa que es de tela, la verdad está muy bonita Y viene de regalo Así que esto es lo que contiene nuestro P73 Vamos a ver cómo funciona Lo que les recomiendo es que primero lo carguen nuestro Colmi Ahorita lo vamos a poner a cargar dos horas al menos Para que funcione al 100% y la batería te dure mucho tiempo Aquí en el manual viene un código QR para que lo escaneen y descarguen la aplicación De todas formas, de este lado te voy a dejar como se llama la aplicación Para que solo vayas y la descargues Ahora que ya lo tenemos cargado Lo que vamos a hacer es quitarle esta fundita De esta manera Y así vamos a acceder al reloj Como se pueden dar cuenta ya está activo Vamos a vincularlo, claramente es vía Bluetooth Así que hay que activar el Bluetooth con nuestro celular Para que se pueda activar Al principio las funciones te van a salir en inglés Pero cuando ya lo vincules ya te saldrá en tu idioma En este caso ya no saldrá en español Ahorita vamos a ver la diferencia Para enlazar nuestro dispositivo es muy fácil Solo hay que darle en permitir a todos los permisos que nos salga en la aplicación Y ya va a estar enlazado como ahora está en este momento Vamos a darle Y como se pueden dar cuenta Como les decía ahora ya sale todo en español Aquí vienen todas las funciones Pero antes de eso les voy a decir Algunas de sus características físicas Su pantalla es una IPS Con un tamaño de 1.9 pulgadas Así que es una muy buena pantalla La resolución de su pantalla Es de 240 x 280 pixeles Ahora vamos con sus materiales La correa es de silicona Con un diseño la verdad es que muy bonito Como se pueden dar cuenta Su material es de plástico La parte de aquí atrás es plástico Aquí viene la parte magnética Para que se pueda cargar Aquí este es nuestro sensor cardíaco La parte de aquí Estas hendiduras que se pueden ver por aquí Es su bocina Para recibir llamadas Porque también puedes recibir o hacer llamadas Para esto también necesito un micrófono Que se encuentra en esta parte Uno de los materiales distintos Son los botones que tienen por aquí Que son metálicos Para que sean más resistentes Algo muy importante Es que su batería Tiene 300 miliamperios Así que te va a durar De 5 a 7 días En un uso común Y si no lo ocupas Te va a durar unos 15 días Vamos a ver sus funciones Primero que nada Sus botones El botón de aquí Es para encender Y también para irte atrás Como se pueden dar cuenta Si lo pico Se enciende Y si lo vuelvo a picar Se apaga Igual si nos metemos A alguna función Lo que va a ser Por ejemplo este Regresarnos al menú principal El botón de aquí Este nos va a dirigir directamente A los deportes Ahora vamos a ver Sus funciones rápidas Si bajamos Nos va a salir Este menú rápido Donde tienes las llamadas Donde tienes aquí El cambio de temas Aquí por si se te moja Esto te va a ayudar Tienes que sacudirlo Y va a emitir un sonido Según esto Va a dejar Y va a drenar El agua que tiene dentro Tener en cuenta Que es contra agua Pero se recomienda Que no se sumerja el agua Simplemente nos ayuda A que no le pase nada Si llueve Si estás sudando Por hacer deporte O si te lavas las manos O sea que es Contra salpicaduras Igual si te llega A mojar bastante Lo que puedes hacer Es activar Esta función Y listo Lo que también se recomienda Es que no lo utilices Cuando se sumergió Hasta que se seque Por completo Aquí tenemos Algunas otras funciones Pero estas son las principales Ahora si nos vamos Hacia la izquierda Nos sale Primero que nada El teléfono Pero tiene más funciones Y seguimos dándole Hacia la izquierda Son como las principales Y al final Tú puedes agregar más Ahora Si subimos Nos salen Nuestras notificaciones Algo muy importante Es que todas las notificaciones Nos van a salir En el call me Pero no podremos contestarlas Así que solo es Visualizarlas Ahora nos salimos Y nos vamos Hacia la derecha Aquí ya tenemos Todo nuestro menú principal Donde les voy a explicar Todas las funciones Que tiene este nuevo call me Esta función de paso Es donde nos contabilizan Los pasos que hemos tenido En el día Las calorías que hemos quemado Y la distancia recorrida Después tenemos Los deportes Aquí tenemos Más de 100 deportes Diferentes Ahora aquí tenemos Nuestro registro Obviamente está vacío Aquí es el registro De todos los deportes O la actividad física Que hayamos hecho Aquí ya viene Nuestro ritmo cardíaco Aquí obviamente Pues no va a actualizar nada Porque el sensor Miren Como se pueden dar cuenta Se activó Aquí tenemos La función de teléfono Obviamente ya lo tengo vinculado Aquí podemos Muy importante Podemos recibir Y hacer llamadas Y podemos contestarlas Desde aquí Directamente Por eso es que tenemos El altavoz Y el micrófono Igual podemos hacer Marcaciones Tal cual Esto me gusta mucho Porque la calidad De sus llamadas Es muy buena Tenemos también La función de música Para controlar Pausar Adelantar Atrasar Subir O bajar El volumen Obviamente debe estar Vinculado a tu teléfono Aquí tenemos los mensajes Es lo mismo Que las notificaciones Aquí tenemos La función de sueño Donde monitoreas tu sueño Y la calidad que tiene Aquí te va a hacer Algunos registros Siempre va a estar activa Así que aquí puedes monitorearlo Aquí tenemos Un asistente de voz No lo puedo activar Porque está vinculado El celular con el que estoy grabando A este call me Pero aquí Funciona como un Siri Como un Alexa Que puede hacer cualquier pregunta Y te la va a contestar Tenemos linterna Que es esta Simplemente Pues prende mucho la pantalla A su máximo Y la verdad es que Se alumbra bastante bien Aquí podemos checar Nuestra presión arterial De igual forma Va a empezar a hacer lecturas Y aquí te dice Ajusta la pulsera de uso Porque sabe que no la tenemos puesta Esta función es muy buena El entrenamiento respiratorio La he ocupado Algunas veces Y funciona bastante bien También tenemos alarmas Aquí las podemos activar Le damos en más Aquí podemos poner Hasta el día Aquí podemos poner la hora Y hasta el día Aquí tenemos La función de clima Como se pueden dar cuenta Ya está vinculado Así que me sale exactamente Que estamos a 23 grados Esta función Es para la oxigenación De la sangre Igual va a empezar A hacer lecturas Estas tres funciones Que hacen lectura Están bastante bien Tenemos temporizador Cronómetro Si eres mujer Tenemos un ciclo menstrual Aquí puedes ir anotando Obviamente No está configurado Porque en la aplicación Sale que soy hombre Aquí tenemos la cámara Este sirve como un disparador Para que no tengas Que poner el temporizador Cuando vayas a hacer una foto Y simplemente Le picas Obviamente Aquí no se puede todavía Porque necesito el teléfono Y como saben Estoy grabando Y simplemente le picamos Y hace la foto Aquí tenemos algunos juegos Estas funciones son nuevas Y para desestresarte un rato Pues está bastante bien Aquí tenemos el código QR Para descargar la aplicación Pero les digo Que aquí en el manual Viene Para que lo descarguen Mientras está cargando Nuestro Call Me P73 Esta es la configuración Del dial Aquí hay muchas pantallas Predeterminadas Algo muy importante Es que ustedes Pueden personalizarla Desde la aplicación Si quieren saber Cómo hacerlo Déjamelo en los comentarios Para que les haga Un video Súper especificado De cómo poner Tu propia imagen La que tú quieras La que tengas En tu galería Así que si te interesa Déjamela En los comentarios Así que ya saben Estas son todas Las funciones De nuestro Call Me P73 La verdad es que Está bastante bien Me gustó mucho Lo de su correa Y sus materiales Solo me queda Preguntarles Qué les pareció Este Call Me P73 La verdad A mí me gustó mucho El diseño que tiene Y la verdad Está muy bueno Por su precio Que te lo voy a dejar Por aquí A mí me salió En 530 pesos Pero aquí ya está Actualizado Yo creo que En calidad y precio Es bastante bueno Pero en los comentarios Me puedes dejar Qué te pareció a ti Y si lo comprarías También les recuerdo Que en la descripción Les voy a dejar Un link de compra Para que vayan A adquirirlo También me apoyarían Mucho Si se suscriben A este canal Ya casi llegamos A los 10 mil Suscriptores Recuerda que Si tienes alguna duda Déjamela en los comentarios Suelo responder Muy rápido Te voy a dejar Una sugerencia De este nuevo Call Me Para que vayas a verla Sin más amigos Me despido Y hasta la próxima Masters